Bueno, vamos a continuar con más del programa, la mañana de este día martes en Buenos Días Nicaragua y hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado doctor Antonio Somarriba, diabetólogo con el cual vamos a platicar acerca de la, a ver, varicorragia, ¿así es? Varicorragia, sí. Ok, varicorragia. Y como dice el nombre, vamos a averiguar qué es y cómo se trata, pues obviamente cuáles son las manifestaciones que puede tener este tipo de varices, porque me imagino que va por ahí, y el conocer cómo es, obviamente, el poder llevar a cabo un tratamiento. Mi estimado Antonio, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por recibirme nuevamente. Pues como la palabra lo dice, se parece bastante a hemorragia, ¿sí o no? También. Entonces, lo que es varicorragia es un sangrado producto producido en la varice, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la varice es una enfermedad que es bastante común, actualmente entre 30 a 40% de la población en general, tanto mujeres como hombres, tienden a padecer de varice y si no se les trata, entonces estas varices van creciendo y lo que sucede es que las venas de las piernas se comienzan a dilatar, a ponerse gorditas, ¿verdad? Y se le va adelgazando la pared debido al aumento de la presión que hay de la sangre dentro de las venas, entonces se va adelgazando la pared y se vuelve a ir frita, es tal manera de que es bien delicado eso, entonces a lo mejor la señora está limpiando su casa y de repente un balancín de una sillatón le pega en la pierna y casualmente resulta que alrededor del maleo del medial, o sea, aquí en la parte del tobillo, la parte interna, se genera ahí una serie de pequeñas varices que se conocen como corona plebactásica, así que es como una especie de arco, de un montón de venitas, venitas chiquitas así, color violáceo, rojito y que se le vea delicado, ¿no? Entonces pega ahí el balancín y comienza a remorrar. Y, oye, a veces esa parada ni siquiera se siente. Eso te voy a decir porque yo he conocido personas de que están tranquilos, sentados, señores mayores, y no se dan cuenta que están heridos y que están sacando bastante sangre. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no se sienta? Si siempre que hecha un dedo se siente y sale la sangre. Correcto. Entonces resulta ser que el proceso que ha venido conllevando tener la varice ha desmejorado toda esa zona desde el punto de vista nervioso, desde el punto de vista vascular, y entonces es menos sensible. Y como es un delito prácticamente lo que separa la sangre del medio ambiente, con cualquier cosa se rompe y comienza el sangrado sin darte cuenta. Y por eso yo he tenido pacientes. Vamos a ver si nos pueden poner, por favor, los chicos, las imágenes ahorita para que podamos hablar y nos explique un poquito nuestro invitado acerca de esto. porque es muy interesante lo que está mencionando ahorita el doctor Antonio Soma Riva, porque muchas veces usted puede pasar esta situación y no se da cuenta de que puede obviamente estar sufriendo de lo que es este derrame, pues, esta hemorragia de sangre específicamente. A ver si nos ponen ahí los chicos de Control Master, por favor, las imágenes para que nos expliquen mejor nuestro invitado. Y nuestro cliente, pues, coloca. Oye, dijiste algo muy importante. ¿Pierde la sensibilidad en la zona o en el área? En la zona, lo que pasa es que lo que hace el sistema vascular es irrigar y es mantener sana un territorio sano desde el punto de vista nervioso, de tejido, etc. Entonces, pueden ver ahí, ahí lo que sufrió es una hemorragia, pero es esa interna, sufrió un golpe y también... Eso es lo que decía de la acumulación. Exacto. Esas son las várices de que son dilatadas, son gorditas y la pared de esas várices es bien sensible. Entonces, si ahí sucede algo, fácilmente se rompe y ni cuenta te das. Entonces, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es presionar. Como cuando se rompe una manguera, ¿verdad? Se pincha una manguera, lo primero que hay que hacer es ponerle el dedo. Presionar. Para evitar la irrigación. Y lo otro es elevar el miembro. Al elevar el miembro, lógicamente, las presiones van disminuyendo y disminuir el sangrado. Ok. Presionar. Entonces, hacer torniquete acá, no. Directamente en la zona donde está sangrando, porque ahí sale un chorrito. Entonces, inmediatamente hay que presionar. Ahora, puede ser peligroso, sí, porque muchas veces este tipo de sangrado suele suceder durante estar dormido. La gente, bueno, se duerme y de repente un pie con el otro choca y que la uña rompe una venita y entonces cuando se levanta es un charco de sangre. No, los mismos caries del pie, o sea, los mismos ásperos que pueden ser resecos, porque muchas veces las personas que tienen este tipo de situaciones, los pies son ásperos. Son resecos, son quebradizas la piel y entonces... El contacto, vos tocas, igual sentís que te lastima. Ahora imagínate en esa parte muy sensible. Pero llegar a ese extremo, mi estimado Antonio, ¿por qué? O sea, ¿por qué las personas...? ¿Qué pasa? O sea, eso es de la noche a la mañana que estaba así ahora mismo... No, no. Eso, yo lo hemos dicho en otras ocasiones de que nosotros, los humanos, a veces cometemos ese tipo de errores, pues que hasta el último momento es que vamos a acudir a la consulta. Por ejemplo, ahí se mira una acumulación, en la imagen que va a salir... Una dilatación enorme. ...se extremo bastante. ¿Te imaginas de que en esa varice, que se rompa esa varice, es un sangrado bastante importante? ¿Cuánto tiempo es eso? O sea, la persona ahí, ¿cuánto tiempo podrá llevar? Eso puede ser años. Exactamente, puede ser años de estar acumulando ahí y se va dilatando y dilatando, se va volviendo débil la pared y se va acumulando más sangre. Entonces, mucha gente dice, pero doctor, si usted me quita estas varices, estas venas que están aquí, ¿cómo va a ser la sangre para subir? Bueno, lo que pasa es que esas varices que están ahí no sirven para nada, más que para producir trombos, para que se rompan, para que hagan una úlcera. Es decir, lo que estamos eliminando ahí es una parte del cuerpo que ya no funciona de manera natural, de manera fisiológica, sino que es algo de que ya está dañado. Entonces, ¿cómo la tratar? Entonces, hay que eliminar la varice. Entonces, vamos a ver. Lo primero, apenas se comienzan a ver esa corona flevectásica que estaba hablando yo, que es a nivel del tobillo, la parte interna del tobillo, hacia el arco del pie, que comienzan a ver esas venitas así de color violáceo, rojizo. Entonces, ya hay que ir donde el médico, que haga un ultrasonido para poder eliminar la varice desde su origen, ¿no? Y evitar que las presiones en el pie caigan y puedan romper la varice. Eso. Usar medias compresivas. Hay pacientes de que... ¿Teniendo eso, puedes usar medias compresivas? Claro, claro. Las medias compresivas, la elastocompresión lo que hace es aplastar prácticamente la varice y crea una segunda pie que la protege de accidentes, como los que hablábamos de la... Del balancín, ¿no? El balancín o lo que sea. Tomar medicamentos de que van a desinflamar las varices, que son medicamentos que actúan sobre las válvulas y sobre las paredes internas de la vena. Y finalmente, eliminarlas mediante cualquiera de los métodos que tenemos, que son métodos modernos, ya sea por inyección de espuma, por láser o por microcirugía, que se elimina eso. Pero, realmente, esta situación del sangrado puede complicarse, porque imagínate, si estás dormido, te vas a hacer la heridita, que ni cuenta te das, y comienzas a tirar sangre, 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 de un chorrito. Y en el área donde puede estar puede ser muy delicada también, igual la acumulación de sangre. Es la cantidad de sangre que está cayendo, acuérdate que tenemos 5 litros de sangre, pero si no te das cuenta te desangras, y entonces a la hora de llegada te levantan en un mar de sangre, no te puedes ni levantar porque se te bajó la presión y todo. Esto puede ser peligroso, entonces no hay que dejarlo pasar. Y muchas veces las personas que tienen esto, tienen otras patologías. Exactamente. Tienen diabetes, tienen hipertensión, hipertensión aumenta la posibilidad de sufrir eso. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. ¿El tratamiento no le vuelve a salir? ¿Le puede volver a salir esto de radicación en el área? Mientras tengamos sistema vascular, tengamos venas, siempre es posible volver. Pero en el momento de la emergencia lo que se hace es, bueno, eso es lo que tiene que taparlo, ponerle una gasita y llevarlo donde el médico. ¿Qué hace el médico? Tiene varias opciones. Una de ellas es hacer una sutura. La otra es inyectar directamente sobre la vena que está rota y se le inyecta ahí la espuma que te digo y eso lo que hace es como sellar, ¿verdad? Entre paréntesis. La sella. Y lo otro es hacer una microcirugía y eliminarla completamente. O sea, son cosas de que se deben de hacer para evitar otro sangrado y para evitar básicamente una complicación mayor. Ok. En este minuto que nos queda, Antonio, las personas que hacen esto, obviamente lo mencionado, le puede volver a aparecer. ¿Tiene que inmediatamente empezar un cambio radical en su hábito, en su estado físico y en su medicación para evitar esto, futuro? Totalmente. De hecho, hay que tomar en cuenta que muchos pacientes que además de tener varices, como dice usted, tienen otras patologías como por ejemplo cardiopatía, que toman medicamentos de que lo que hacen es disminuir la coagulación de la sangre. Entonces, ¿te imaginas? Esos sangrados ya ni siquiera lo pueden contener con el dedo, sino que siguen sangrando. Todo eso hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista integral, ¿verdad? Entonces, tiene que cambiar los hábitos alimenticios, tiene que cambiar sus hábitos de ejercicio, etcétera, etcétera. Es decir, es algo que se tiene que ver en conjunto, que en toda la dimensión de todas las patologías del paciente. Pero, siempre recordar que cuando pase eso, no quedarse en la casa, sino que ir a donde el médico, ¿no? A ir a donde el médico para un mejor tratamiento. Mi estimado doctor Antonio Somarriba, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde estás atendiendo para todos aquellos estudiantes que están viendo las piernas ahorita y están viendo que están pasando por esta situación? Sí, estamos siempre en Clínica Cardiológica del Valle, en Residencia Loma del Valle, de la entrada a una cuadra al sur. O me pueden contactar al WhatsApp a través del 888-23386, 888-23386, ahí con un chat, ¿verdad? Y le quitamos ahí todas las dudas y le damos orientaciones. Y agradecemos también al canal, pues, de que nos da la oportunidad de hablar de estas cosas. Está aprovechando, porque te has vuelto viajero. Ah, sí, hombre. Está aprovechando cuando estabas aquí en Nicaragua, te has vuelto viajero. De la tienda de conveniencia hacia el sur, Dólar, ahí va a encontrar la clínica, mi estimado doctor Antonio Somarriba. Es cierto, es cierto. No digas el nombre, porque. Es cierto. De la tienda de conveniencia. De la tienda de conveniencia, una cuadra. Mi estimado Antonio, un gusto siempre. Gracias, gracias. Un placer. Nos vamos a la pausa y vinimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Gracias.